Así fue la Copa Libertadores del año 2022. Grupo A, clasificaron Palmeiras y Emelec. Grupo B, Libertad y Atlético Paranaense. Grupo C, Estudiantes y Vélez. Grupo D, Atlético Mineiro y Tolima. Grupo B, Boca Juniors y Corinthians. Grupo F, River Plate y Fortaleza. Grupo G, Colón y Cerro Porteño. Y Grupo H, Flamengo y Talleres. Octavos de final. Palmeiras eliminó 8-0 a Cerro Porteño. Atlético Mineiro 2-1 a Emelec. Estudiantes 4-1 a Fortaleza. Atlético Paranaense 3-2 a Libertad. Flamengo 8-1 a Tolima. Corinthians 6-5 en penales a Boca Juniors. Talleres 3-1 a Colón. Y Vélez Sárfiel 1-0 a River Plate. Cuartos de final. Palmeiras eliminó 6-5 a Atlético Mineiro en penales. Atlético Paranaense 1-0 a Estudiantes. Flamengo 3-0 a Corinthians. Y Vélez Sárfiel 4-2 a Talleres. Semifinales. Atlético Paranaense eliminó 3-2 a Palmeiras. Y Flamengo 6-1 a Vélez Sárfiel. Gran final. Flamengo se coronó campeón ganándole 1-0 a Atlético Paranaense. L'Amb Europa 6-8 en Penales. Finale 7-1 aali. L'Amb Europa 5-3 a 1 o a Taleres. Gracias.